Luego de haber sido fotografiado en compañía del ex gobernador Miguel Alonso Reyes, en el marco de la celebración de la 22 Asamblea Nacional del PRI, el mandatario estatal Alejandro Tello Cristerna fue tajante al asegurar que más allá de algunas diferencias con sus antecesores, a nuestra entidad no le conviene que quienes han sido responsables del poder ejecutivo en Zacatecas estén confrontados. A nadie le ayuda que Alejandro Tello como gobernador esté peleado con grupos políticos o con ex gobernadores. Yo me he sentado con Genaro Borrego, con Arturo Romo, con Ricardo Monreal, con Amalia García, con Miguel Alonso, con todos ellos tengo una relación respetuosa, entiendo perfectamente que con el ex gobernador existía o puede existir alguna rispidez, pueden existir diferencias como en cualquier casa y en cualquier espacio o en cualquier medio de comunicación, pero no tenía que ser yo quien genere una fisura y no hablo de lo político, hablo de todo el contexto social, no le veo nada de extraordinario, tan es así que si estuvieran dispuestos yo me siento con cualquier actor, lo he hecho con varios actores de Morena que son en ocasiones los principales detractores, pero de mi parte no van a encontrar ninguna descalificación, ninguna acusación, a final de cuentas hoy tengo una responsabilidad y es con toda la población. Asimismo, Tello Cristerna refirió que en torno a las acusaciones sobre presuntos actos de corrupción de la pasada administración, ello es una situación que las autoridades competentes ya están atendiendo. No tengo, con excepción de una acusación formal que hizo la licenciada Soledad Nueva, no existe ninguna otra, siempre para que haya un corrupto, hay un corruptor, si alguien dio recursos, si a alguien le pidieron recursos, yo los sigo invitando a que acuda a la función pública, a que acuda a la Procuraduría del Estado, nosotros estamos haciendo también nuestras investigaciones de carácter administrativo, ha habido algunas inhabilitaciones, habrá más conforme se vayan encontrando temas, incluye gente de mi gobierno, no está exenta, puede haber funcionarios que se están corrompiendo, yo abrí una página, perdón, un correo de denuncia anónima en donde me ha estado llegando bastantes temas que de inmediato pongo a la función pública a investigar y tengan la certeza que no habrá impunidad y que habrá castigo a quien así lo ejecute. Con imágenes de Cristian Dávila reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.